El precio del combustible experimentó una nueva baja, noticia que para los conductores en San Vicente es positiva. Me ayudan en la forma que yo ocupo el carro todos los días, mi vehículo viajo para mi trabajo y eso a uno le ayuda en lo económico. Un ahorro para la bolsa de uno porque la verdad es que es una gran cosa lo que hacen, pues, rebajarle a los combustibles. Las reducciones fueron de cinco centavos en la gasolina especial, tres en la regular y diez en el diésel, precios que estarán válidos en las tres zonas del país. Mi trabajo es taxista, y también a veces trabajo de chofer, como en este caso, y sí, la verdad que se siente un poco la diferencia del rendimiento en cuanto al combustible, ya sea súper o regular. Le ayuda bastante a uno en el bolsillo y en cuanto a los ingresos para el hogar. Estos cambios estarán vigentes hasta el próximo 8 de enero del año 2024. Los conductores esperan que el precio del combustible siga a la baja. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.